Don José Antonio Vera, muy buenas noches. Buenas noches, Eurico. Pero de todas maneras tiene usted una voz perfecta. No crea que se nota demasiado. Bueno, bueno, bueno. Sí, sí, sí. Se nota un poco. Usted sí se lo nota. Yo sí que lo noto. Oye, José Antonio, por ir al turrón, y no exactamente a lo de hoy, a lo de los últimos días, yo siempre digo, pero esto te suena, y a ti más, porque tienes un recorrido mucho más largo que el mío y has visto todavía muchas más cosas, siempre decimos que asistimos a la campaña electoral más bronca de los últimos años o de la historia y tal. Bueno, pero es que en este caso, joder, es que la izquierda o la extrema izquierda está rabiosa, está nerviosa, está desquiciada. Esto del golpe de Estado que dijo Pablo Iglesias hace 24, 48 horas, pues ya lo habíamos oído cuando, bueno, pues la izquierda tuvo a bien perpetrar un golpe de Estado civil. Yo es que como estaba allí siempre mantengo lo mismo y no permito que me lo rebata a nadie. Y me pasé aquella jornada de reflexión de 2004, 5 horas en la calle Génova, entre un cordón de antidisturbios y 5.000 energúmeros que gritaban ilegalizar al Partido Popular. Y luego a la una de la madrugada me fui al Ministerio del Interior a la última, séptima y última represa de Aceves. Digo, ya durante aquel golpe de Estado civil, aquellos cerebros para el mal, como el fundamental ha fallecido, no le citaré por respeto, pues lanzaron ese tipo de bulo y otros. No había redes sociales, hoy las hay. Pablo Iglesias ha vuelto a sacar a pasear el fantasma de que la derecha perpetra desde Madrid un golpe de Estado. Unan a eso, pues no sé, este es un personaje menor, el Soto Mayor o el Soto Menor, que se le tragará la tierra como se la tragó al balocentista, pero a mí el tono amenazante, chulesco, con el que, por ejemplo, se ha dirigido hace unas horas a la Rosa Quintana diciendo que le va a quitar, o que le va a arrancar, poco más o menos, la medalla de oro del trabajo, pues con dos altas cargas de su partido. En fin, ya saben ustedes quién, Pim Pampuni y la otra, riéndole las gracias, las que van de feministas por la vida, y cosas que oiremos a lo largo de la semana, porque también he oído escupir venero por la boca acerca de la María que tiene la derecha, con Bildu, con Ilegalizar a ETA, que a ellos les parecen unos tíos fabulosos, me hace presagiar que vamos a tener, José Antonio, un final de campaña bastante movido y bastante, iba a decir asqueroso, repugnante, bueno, pues ya lo he dicho, bastante desagradable. Sí, bueno, es algo perfectamente querido y diseñado, ¿no? Y esto, Pablo Iglesias es un especialista, esto es lo que se le da a él bien, entre comillas, ¿no? Lo único que le gusta, otras cosas probablemente no se le den tan bien porque, en fin, no va con su forma de ser, ¿no? Y bueno, ya hemos visto que en todas las campañas, y además esto, usted se acordará de aquella entrevista, también en una campaña electoral de Iñaki Gabelondo con Zapatero, ¿no? Y que Zapatero le decía que tenemos que tensar, ¿no? Porque la estrategia de la tensión siempre es una estrategia que permite, pues, movilizar a los tuyos cuando se supone que están desmovilizados. En el caso de Podemos, como Podemos estaba fuera realmente de buena parte de los parlamentos regionales y de buena parte de los ayuntamientos, según las encuestas, su resultado iba a ser muy malo, claro, ellos tienen que ir al extremo, ¿no? Tienen que forzar la máquina todo lo que puedan con esta estrategia agresiva de tensión para que les saquemos, para que hablemos de ellos qué es lo que quieren, ¿no? Y eso no es que le vaya a dar un resultado espectacular desde el punto de vista de que, no sé, vayan a tener mucho más, mejor, más número de votos del que tenían previsto, pero sí que es verdad que eso siempre hay una base que va a estar con ellos y que esa base la pueden conseguir de nuevo, ¿no? Que no se les vaya. Y, por tanto, es la estrategia que aposta, está haciendo Iglesias y que, por supuesto, también está haciendo Belarra, que es una persona que ha bebido bien la doctrina de Iglesias, la doctrina de Podemos y que la está interpretando a la perfección. Y lo dice mucho Iván Redondo, ¿no? Que es probablemente la lideresa, por así decirlo, política que más ha crecido, o el personaje político que más ha crecido, entendiendo el crecimiento no como algo positivo, sino simplemente como una manera de medir, ¿no?, el protagonismo que tenía en el pasado y el que tiene ahora, ¿no? Y en eso están, de ahí esas barbaridades que estamos viendo, como lo del escrache con las cámaras que se está haciendo, pues, al hermano de Isabel Díaz Ayuso. Y, claro, quién se quejaba tantísimo, como se quejaba en el pasado, de que fuera la gente a su casa llegada a pagar, pues, para hacer una cosa que algunos, desde luego, hemos criticado porque no nos parece que esté bien y porque es algo que hay que condenar siempre. Yo creo que la vida íntima, la familia, el lugar en el donde está, es algo que hay que cuidarlo y respetarlo al máximo. Ahora, hay algunos que lo único que piden es que se cuiden en caso de ellos, pero con relación a los demás, no, hay que hostigarles, hay que amedrentarles y hay que sacar votos de donde sea. Y, bueno, en esto están, no es nada nuevo, es la estrategia de los bolcheviques, ¿no? De ir, de si hay que quemar algo, se quema, si hay que asaltar el Palacio de Invierno, se asalta, porque saben que es la única manera de alcanzar el poder que ellos tienen. De otra manera, es imposible que lo vayan a conseguir. Lo que ocurre es que sí, ciertamente, yo entiendo que esta estrategia, perfectamente diseñada por iglesias, pues le puede dar algo de resultado, le puede dar algo de resultado y en algunos lugares en los que a lo mejor estaba claro que iba a desaparecer, pues a lo mejor resulta que efectivamente se mantiene en ese 5% mínimo que le puede permitir tener escaños, 5 o 3, dependiendo de las autonomías, porque en algunos sitios no es exactamente igual que en otros, ¿no? Así es, hay que tener mucho, mucho cuidado. Mira, esta mañana lo hablaba con Sergio Fidalgo, periodista digital, lo hablaba con Javier Fernández de Laschetti, el viernes pasado lo hablaba con Jorge Azcón, candidato del Partido Popular a la presidencia de Aragón, con mi buen amigo Paco Núñez también en las últimas semanas, lo he hablado en varias ocasiones, y con Carlos Bazón, al cual no tenía el gusto de conocer personalmente y, bueno, pues también charlamos con él hace aproximadamente 12 o 13 días. Hay un peligro, hay un peligro y es, bueno, pues como vulgarmente se dice, vender la piel del oso antes de cazarlo, antes de matarlo. Me lo contaba muy bien esta mañana a Sergi, que le tengo en la mesa hablando, por ejemplo, de Ada Colau. Tengo para mí, no sé si es tu impresión, que no solamente en la ciudad de Barcelona, pues en Madrid, en la Comunidad de Madrid, en muchos sitios, puede haber una cuota aparte, no desdeñable, de voto oculto de la izquierda y hasta de la ultraizquierda, que no está dando la cara, pero que, porque es verdad que como la sarta de tonterías y de estupideces, por no irnos a temas más graves como lo del golpe de Estado, pues son la risión entre la opinión pública, entre las redes sociales y entre parte de gente de izquierdas de toda la vida, de gente de esta generación, no te digo ya de gente de generaciones pasadas. El otro día charlaba también un buen rato con un ministro de Felipe González, que es peina y a canas, no, es casi octogenario, que estaba horrorizado. Son la risión, no se atreven a decir que van a votar a la izquierda, pero cuidado, llega el domingo 28 y Ayuso, dos puntos, o Monasterio, me da igual, PP, Vox, fascistas, nazis, cavernarios y tal, aunque sea con la nariz tapada, le voto a los míos. A los míos, esta mañana lo decía una tal Loles León, que no sé quién es, creo que dicen que es actriz, a los míos porque eran los de mis padres, los de mis abuelos y tal. Digo esto para que ningún votante de derecha, ningún votante liberal, de centro derecha liberal, constitucionalista, amante de la ley, del orden, del Estado de Derecho y del desarrollo económico, se relaje y que nadie se quede en casa. José Antonio, cada voto cuenta y cuidado porque la izquierda cuando ve, como bien decía esta mañana Sergio Fidalgo, que le va la vida en ello, se vuelca. Sí, 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 completamente, completamente. Y efectivamente es un peligro real el que la gente se pueda pensar que aquí ya todo está hecho, que en el caso de Madrid Isabel Díaz Ayuso tiene una mayoría absoluta porque no la tiene, no la tiene, está ahí en el borde, la puede tener, la puede no tener y porque como la gente en un momento determinado se confíe más de lo previsto, porque consideren que ya todo está hecho y no es necesario, efectivamente la izquierda se va a movilizar y además hay que tener en cuenta una cosa, Eurico, que esto usted lo sabe perfectamente como yo y lo saben todos los analistas políticos, hay más izquierda que derecha a la hora de votar, hay más votos de izquierda siempre que de derecha. Y entonces, movilizados unos y otros, que es lo que está pretendiendo Podemos y también lo que pretende el PSOE, pero me parece que particularmente Podemos con esta estrategia que efectivamente lo del golpe de Estado pues hombre mueve la risa, porque es un planteamiento y es una frase para reírse sin parar, pero sí, esa estrategia de movilización, de llevar al extremo la campaña de insultos, de enfrentamiento, casi de violencia, estar ahí el límite, pues yo creo que es una campaña que lo que hace es tensionar al electorado de ellos y movilizarlo, porque al final lo que pretenden decir es que cuidado porque los nazis, cuidado porque los fascistas, por tal, ¿no? Y entonces hay gente, como usted ha dicho, con un discurso pues muy básico que dice, bueno, no, pues antes que estén los fascistas yo voy a votar a los míos que son los de toda la vida, etcétera, etcétera. Y eso pues hay que tenerlo muy en la cabeza porque efectivamente aquí no hay nada hecho. Y bueno, en el caso de la Comunidad Madrid, pues a peor todavía el caso del Ayuntamiento de Madrid, al final si las cosas, lo importante es que puedan salir y que luego al final si tienen que desgastarse unos y otros charlando y conversando y dialogando hasta entenderse, pues que lo hagan. Pero peor sería que nos sumaran, ¿eh? Y eso, cuidado, que eso también se puede producir que nos suman, ¿eh? Porque estando en ocasiones muy al límite las cosas, aunque estemos muy convencidos de que va a salir, cuidado, cuidado, que a veces hay sorpresas, ¿sí? Claro, y les tengo cariño y respeto a los dos, pero mira, no es una mala idea. Una vez que sumen, que cuidado, ojalá sumen, que con la casi total seguridad, pero no al 100%, sumarán, yo encerraría a José Luis Martínez Almeida y a Javier Ortega Smith, tiraría la llave al río José Antonio y no les dejaría salir hasta que no llegaran a un acuerdo, que estoy absolutamente convencido de que... Pero bueno, pero... En el caso del ayuntamiento siempre es más fácil, porque en último término, lo que yo no creo que va a hacer... La lista más fatada. Claro, es la lista más fatada y saldría luego la de gobernación, pues puede ser más complicada o menos, ¿no? Y sería complicada. Pero en el caso del ayuntamiento saldría. Hombre, y en la comunidad, pues pensamos que es muy difícil, es casi imposible que nos sumen. Lo que pasa es que luego hay que llevarse bien y eso sí que es más complicado. Así es. José Antonio Vera, muchísimas gracias. Como siempre es un placer y un honor. Cuídate mucho y hasta dentro de unos días. Blíndate, blindémonos todos psicológicamente y físicamente, porque van a ser días duros, intensos, pero bueno, para los que nos gusta esto, pues también apasionantes. Te envío un abrazo. Fuerte abrazo. Buenas noches. Fuerte abrazo.